¡Suscríbete! vamos a ahora en salir esto es muy complicado, salir preciosas , estas son las Sílis de ahora antes eran los V2 antes eran las Estanes ahora son las Sílis ahora son los Terex antes era eso No, 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 te va a dar un golpe de más, te lo va a dar, te lo va a dar, una señorita, una señorita, ¿cuál es la idea? ¿le explica? me da tu golpe, ¿para qué? Papi, papi, no vas a ver la noche, o sea, hello, no venimos a golpearnos, papi, venimos a tripear y a pasarla chévere, hello. De lado a lado, 6.64, papá.